Pues además de los tipos básicos incluidos en el lenguaje, como entero, doble, carácter, etc., C también permite que construyamos nuestros propios tipos agregando otros que ya existan. Lo que en Pascal se conoce como registro, en C se llama estructura. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a escribir un programa en el que utilicemos puntos en el plano. Y para representar cada punto necesitaremos dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. En lugar de usar dos variables independientes, vamos a crear una estructura que agrupe las dos coordenadas en un solo elemento que llamaremos estructura.rep. Para hacerlo ponemos la palabra struct, seguida del nombre de la estructura, en este caso .rep, y entre llaves vamos a colocar todos los campos o elementos que componen la estructura. En este caso solo dos, y los dos he decidido que sean de tipo entero, la coordenada X y la coordenada Y. El campo X y el campo Y de la estructura .rep. Ojo, es importante terminar las estructuras, su definición, terminarla con punto y coma. Llamamos .rep a la estructura porque es la representación de un punto en mi programa. Y yo he decidido, en este caso, que las coordenadas del punto sean de tipo entero, pero podrían ser reales. Una vez hecho esto, si quiero declarar una variable de este nuevo tipo, tengo que poner struct, por ejemplo, aquí, struct, el nombre de la estructura, y el nombre de la variable P, por ejemplo. Esto sería la declaración de una variable llamada P de tipo estructura .rep. Por lo tanto, P tendría internamente dos campos, el campo X y el campo Y. ¿Cómo accedo a los elementos de la variable P, a los campos de la variable P? Vamos a hacerlo en el programa principal. Si yo quiero acceder al campo X de la variable P, pongo P.X. Y le puedo asignar un valor, por ejemplo, el número 3, porque es un entero. Pero veamos todo esto en un programa un poco más coherente. Ya tengo definida la estructura .rep. Y ahora quiero escribir el código necesario para declarar dos variables de tipo . que las voy a declarar dentro de la función principal. A una la voy a llamar A y a la otra la voy a llamar B. Las dos serán de tipo estructura .rep. Cada una va a representar un punto diferente en el plano. Y lo que voy a hacer es intentar calcular la distancia que separa esos dos puntos. Lo primero que vamos a hacer es darle valores a las dos coordenadas de cada punto. A punto X va a ser 0. A punto Y va a ser 0. Y B punto X será 100. Y B punto Y será 100. Es decir, tenemos la coordenada, perdón, tenemos el punto A en el origen de coordenadas y el punto B a 100 de horizontal y 100 de vertical. Ahora bien, esta es la forma de manejar, de modificar los campos de una estructura. Pero si quisiéramos darle valor inicial a una variable al declararla, también podemos hacerlo de este modo. Ponemos un igual y entre llaves vamos a ir poniendo los nombres de los diferentes campos detrás de un punto y con un igual le damos valor 0, punto Y 0. Esto sería la declaración de la variable A de tipo estructura .rep y al mismo tiempo nos aseguramos que esa variable tiene 0 en cada uno de sus dos campos. Y la variable B la podemos declarar también así o dejarla inicializada en el código como está aquí. Ahora lo que me faltaría sería calcular la distancia entre los dos puntos. Y eso lo podemos hacer de muchos modos, pero utilizando la fórmula de la distancia Euclidia sería necesario calcular la raíz cuadrada de la suma de las potencias, de las diferencias de las dos coordenadas. Es decir, necesitamos calcular raíces cuadradas y potencias. Y eso lo podemos hacer si incluimos la biblioteca más punto H porque allí se encuentra la función SQRT que calcula la raíz cuadrada de un número y la función POU que calcula la potencia de un número. Vamos a hacer elevado al cuadrado la diferencia entre B.X y A.X esta resta es lo que vamos a elevar al cuadrado y el resultado lo vamos a sumar con la resta B.Y menos A.Y también elevado al cuadrado. Esos dos cuadrados sumados es lo que vamos a utilizar como para calcular la raíz cuadrada. Y el resultado lo vamos a almacenar en una variable de tipo doble distancia para finalmente mostrar el resultado distancia entre A y B de este modo. Vamos a compilar el programa y a ver el resultado. Tenemos un fallo y es que el formato que he utilizado en printf es incorrecto porque he puesto D y la variable distancia es de tipo real. Tenemos que colocar la F. Distancia entre A y B es 141 que es la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 100 al cuadrado. Vamos a abrir el proceso. ¡Gracias!